DoALL Him Sale Weil Para no morirte de ansiedad tu escápate de las prácticas coge una beca practica insultar a la vieja esa Te sabes que se colará, rala acabante de nacer y va hasta allá De niña atada, de adolescente Quedarme a mirar como se mueven los objetos de colores Pasado mañana también es presente, pero más lejos no Más para que no planees nada que no tengas ya Entre las yemas de los dedos Bébete los deseos de azúcar con areuca y potas Dolor de cabeza y nunca más, jamás Nunca más de todas esas cosas que Mira para adelante, entra mi trance La eleganza es fuera de alcance hasta que canse Pasa la fase, a veces wigger, a veces lucera Me encanta esta mierda Tres bocas hacen música, la música más cerda Recuerda que el almanaque hace que mires pa'lante o pa' atrás Mientras pierdes el presente Palingo sobre muros del diso Soy un esquizo en tu piso No pengo ni confiso en sus pernitas uniso No soy una social, ustedes son uno Keep we warm, keep we warm, keep we warm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.